Lavadora Westinghouse, dobletina de 12 kilos. ¿Buscas un diseño compacto y fácil de usar? Entonces quédate en este video porque Gran Hogar te dirá qué tiene y para qué sirve cada una de sus partes. ¡Comenzamos! Esta lavadora está diseñada para brindarte comodidad y eficiencia en cada ciclo de lavado. Cuenta con un diseño compacto que facilita su traslado y almacenamiento en espacios reducidos. Su estructura está construida a base de materiales duraderos y resistentes al óxido, asegurando así una larga vida útil. Cuenta con un panel de control fácil de usar para ajustar la configuración según tus necesidades. Su tapa izquierda se puede desmontar facilitando el acceso. Por otro lado, la tapa derecha está fija, brindando mayor estabilidad al abrir o cerrar. Trae consigo los siguientes accesorios. Una manguera de entrada de agua, su manual de instrucciones y su tapa para tina de centrifugar. En el costado de la lavadora encontrarás el tubo de desagüe. A su vez, vemos un orificio que te permitirá enganchar el tubo cuando dejes de usar tu lavadora, si esto lo requiere. Momento histórico. Inicialmente, las lavadoras eran complejas y difíciles de usar, lo que hizo que muchas mujeres dejaran de lavar la ropa en casa y optaran por llevarla a grandes lavanderías. Durante el siglo XIX, estos trabajos solían ser realizados principalmente por hombres en grandes lavanderías comerciales. Porque para las mujeres, este trabajo se consideraba bastante difícil. Con la reducción del tamaño de las máquinas y su simplificación, las mujeres pudieron retomar la tarea de lavar la ropa en casa con mayor comodidad. Ahora vamos a hablar sobre el panel de control. Vamos a empezar desde la izquierda y avanzar hacia la derecha. Su perilla de lavado con opción de lavado y remojo tiene una duración de hasta 35 minutos, seguido de su perilla de tipo de lavado con opción de normal a delicado, según lo que necesites. En esta sección, encontramos el orificio de entrada de agua donde conectaremos la manguera. Más abajo vemos una perilla que nos permite seleccionar para llenar el área de lavado o para centrifugado. También cuenta con su perilla de drenado, con las opciones de lavar, enjuagar o drenar. Seguido encontraremos la perilla de tiempo de centrifugado, que nos permite establecer el tiempo de centrifugado desde 0 a 5 minutos, según el grado de secado que desees en tu ropa. Para un secado más completo, se recomienda usar el doble de tiempo. De este modo, puedes utilizar cada función para que se ajuste exactamente a lo que necesitas para el lavado y el centrifugado. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Antes de continuar con esta increíble lavadora, debemos decirte que solo con visitar www.granhogar.com.es puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar con tan solo un clic. Además, todas tus compras tienen envío a nivel nacional. Recuerda que puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestro WhatsApp para ayudarte a elegir la lavadora o el electrodoméstico perfecto para tu hogar. Compra lo mejor con los mejores, con Gran Hogar. Fin de espacio publicitario. Ahora vamos a la parte trasera de la lavadora. Esta área cuenta con una cubierta para tener una apariencia más limpia y ordenada. Además, en este apartado se pueden retirar los tornillos para cuando sea necesario revisar el motor de la lavadora. Su cable eléctrico tiene una longitud de 1.80 metros, lo que proporciona suficiente flexibilidad para ubicar la lavadora en diferentes lugares de tu hogar. También encontramos una etiqueta con todas las especificaciones técnicas de la lavadora. Opera a 127 voltios, lo que la hace más potente y eficiente en su funcionamiento. También cuenta con una frecuencia de 60 Hz. Significa que la corriente alterna cambia de dirección 60 veces por segundo. Actualmente, la marca ofrece un año de garantía y las dimensiones de esta lavadora son ancho de 85.4 centímetros, profundidad de 49 centímetros y alto de 99.5 centímetros. El peso de esta lavadora es de 23.5 kilogramos. Un dato útil para tener en cuenta si piensas moverla de un lado al otro. Para culminar, Gran Hogar siempre quiere lo mejor para ti, por eso te dará las siguientes recomendaciones. Desenchufe siempre la lavadora de la fuente de alimentación y cierre el suministro de agua después de su uso. Recuerda que esta lavadora está diseñada específicamente solo para uso doméstico. No utilice el producto en habitaciones con humedad alta o en áreas donde pueda calentarse durante su funcionamiento. Asegúrate de que todos los bolsillos de tu ropa estén vacíos. Los artículos afilados y rígidos como monedas, broches, clavos, tornillos, piedras, etc., pueden causar daños graves a esta lavadora. Por favor, no cierre la puerta con fuerza excesiva. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. Hasta una próxima. ¡Gracias!